hola a todos bienvenidos a mi canal dios les bendiga espero se encuentren muy bien bueno pues el día de hoy tocó hacer unas manualidades así que vamos a hacer unos jarrones vamos a estar reciclando una lata y una botella que eran de leche bueno pues manos a la obra vamos a ponernos creativas chamacas a ver qué que nos sale de aquí aquí yo ya lavé la botella y también limpie la lata así que le corte un pedazo de la parte de arriba para que quede esa figura así como de un jarrón y ya nada más con la lata le vamos a dar un poco más de altura voy a estarla pegando con silicón caliente y también vamos a pegar con cinta adhesiva para sujetarla y para que no se nos vaya a mover aquí ya terminé de pegarle la cinta y ahora le voy a pegar por la parte de abajo la tapadera con silicón caliente también vamos a estar ocupando pegamento escolar y periódico como ven aquí tengo ya cortado varios pedazos de periódico entonces vamos a diluir un poco de pegamento escolar en agua para pegar todos estos papelitos en toda la botella más o menos así yo le puse tres capas de papel y ya que lo terminamos de poner pues vamos a llevarlo al sol por un día disculpen por el ruido pero es que como estoy horneando estoy haciendo mi pan más que el horno ya me está avisando que ya está listo bueno pues chamacas aquí ya pasó un día y pues ya esto está completamente seco ahora vamos a necesitar un poco de yeso y pues lo vamos a disolver en agua vamos a hacer esta masita y se lo vamos a pegar a la botella vamos a agregarle dos capas delgaditas y ya de ahí pues lo vamos a poner también al sol para que se seque aquí ya termine de dar la segunda capa entonces lo vamos a poner al sol y mientras está listo vamos a hacer el segundo jarrón aquí tengo tres latas de leche estas ya las tengo limpias lo que voy a hacer es lo mismo voy a unirlas con silicón caliente y también con cinta adhesiva para sujetarlos muy bien entonces también lo mismo le vamos a pegar los papelitos con pegamento escolar pues lo mismo vamos a agregarle también el yeso a ponerlo a secar y ahora pues aquí ya están listos los dos ya están secos y los vamos a lijar un poquito pues aquí ya lo lije ya esté lo limpia para quitarle un poquito el polvo y ahora le voy a lo voy a estar pintando de color blanco chamacas pues yo lo quiero blanco y pues se le puede pintar alguna florecita o algo yo le voy a estar pintando una florecita pero bueno más bien no lo voy a estar pintando le voy a poner diamantina y no sé así se me antojo hacerlo voy a estar utilizando este molde que es para dibujar flores o no sé lo que uno quiera ahí el otro así lo voy a dejar acuérdense chamacas que yo nomás les estoy dando idea verdad estas cosas que yo hago pues para decorar mi casa y pues se las comparto para ver si pues les sirve de algo si les es útil pues aquí ya les presento los dos jarrones ya terminados muchas gracias que dios me les bendiga gracias